Traicionera, te robaste el MP40, estás loca, si un arma puede ser que muera, traicionera, te robaste el MP40, estás... Hablando últimamente en esta comunidad de Free Fire, y nada, te aviso que si sos un tipo de jugador a los cuales voy a nombrar, te pido por favor que abandones este video, y si no sos de eso y te sentís identificado, que me dejes tu like y que lo compartas con tus amigos para que puedan saber lo que está sucediendo. Bueno gente, bienvenidos todos, estamos en un nuevo video, como pueden ver estamos en el entrenamiento, estamos en el lobby acá hablando con la gente, y vamos a ver lo que comúnmente pasa. Antes de abordar este tema, lo que me gustaría es enumerarlo por pasos, y número uno, vamos a arrancar con el juego en sí, que es Free Fire y su comunidad que últimamente está volviéndose demasiado tóxica. Vamos a hablar sobre el juego, primeramente quiero tocar el tema de los rangos, donde si vos no sos un heroico, si no sos un diamante 4, la comunidad te margina, la comunidad se pone a decir cosas malas ante tu persona, y yo creo que no merecemos esto los jugadores, ni yo ni ninguno de ustedes. Lo que vamos a hablar es un tema bastante, bastante controversial, espero que no ofenda a nadie lo que vamos a decir. Últimamente estuvimos viendo la gran ola de hackers que está abordando nuestro juego, nuestro muy querido juego, que últimamente se fue poniendo demasiado de muda. Ahora, si te ven con una remera de heroico de esta temporada, de la anterior, sos un piedrero, sos un hacker, sos un antenero, y lamentablemente nosotros que no utilizamos ese tipo de programas para subir de rango, tenemos que sufrir ese marginamiento de parte de otros jugadores todo el tiempo. Déjame tu like si te ha pasado, si te han dicho piedrero, si te han dicho manco. Ahora hablamos de los rangos, si hablemos de los rangos. Si sos un rango platino, recién estás arrancando a tomarle la mano al juego, querés aprender, siempre va a estar el tipo de jugador que va a decir, no aceptemos al platino en nuestra escuadra, seguramente es manco, seguramente nos va a hacer perder puntos. Después hablemos de la gente que no recarga o que es marginada por su estatus social. No quiere decir que no puedas disfrutar de este juego si no recargas ningún diamante, si no le metes dinero a Free Fire, pero bueno, últimamente estamos viendo a esas personas que sí, que te llaman pobre, que te llaman evento gratis, digamos, por ese motivo, porque no recargas, porque simplemente todavía no le encontrás las ganas de meterle tu dinero a este juego. Y la gente que sí, la gente que gasta su dinero en el juego, que compra armas, que compra skin, últimamente están dedicados a tratar mal al que no lo puede hacer. Bueno, quitando eso de lado, pasemos al siguiente paso. Como les dije, vamos a hablar sobre todo lo que es la comunidad de Free Fire, y eso también incluye lo que es YouTube. Ustedes saben que hace un tiempo yo vengo en este canal, donde vos estás viendo este video, que se llama Cápsule YouTube, y venimos haciendo directos, venimos haciendo videos, tratando de avanzar, tratando de crecer poco a poco, y como pueden saber ustedes, yo soy una persona normal, un jugador igual que ustedes, que disfruta de este juego, que se divierte jugándolo, y también recibo hate, recibo hate, recibo comentarios tóxicos, no crean que ustedes son los únicos, así que mi consejo es, si vos querés ser YouTuber, que te prepares, que vayas pensando qué es lo que te va a suceder, como lo que me pasa a mí a diario. Hablemos sobre ese tema. Número uno, los canales que ya están afianzados en lo que es YouTube, que ya llevan tiempo haciendo contenido de este juego, y que están actuando de manera mala contra los canales que quieren progresar, contra los canales que quieren crecer, mandan a hacer invasiones hablando muy mal, comentarios de hate, comentarios denigrando o tratando mal a los otros creadores de contenido, y gente, somos todos creadores, somos todos una comunidad en YouTube. Obviamente esto también se ve en Facebook, se ve en NimoTV, o en cualquier plataforma donde haya un creador que suba un video de este tipo de contenido. Lo que está pasando es esto, canales grandes que tratan de aplastar a los pequeños que están recién creciendo, recién intentando ser algo en esta plataforma. Lo que hacen ellos, y pienso yo, es que se ven amenazados, se ven amenazados por las nuevas personas que van creciendo en YouTube, y lo primero que hacen es hablar mal del otro creador, dicen que su contenido no es bueno, te acusan de que haces clickbait y a veces no lo es así. Obviamente yo estoy hablando desde mi punto de vista y lo que estoy sufriendo. Hablemos de la comunidad que ve este tipo de contenido, que son ustedes mis suscriptores y los que no lo son también. Porque me imagino que más de uno de ustedes ha buscado un directo en YouTube, o ha buscado algún video sobre trucos, o algo que tenga que ver con este juego. Sí, hay gente que al parecer, y solo digo al parecer porque no quiero afirmar nada, parece que el progreso ajeno no le hace mucha gracia, y cuando uno está tratando de crecer y de ser algo, o perseguir su sueño, como yo lo estoy haciendo en este momento, lo que hacen es tratar de bajarlo. Cualquier comentario ofensivo o cualquier tipo de malintención siempre son vistas en mis directos, en mis videos. He visto mucha gente que se ha creado multicuentas para insultarme, para decirme que deje lo que estoy haciendo porque lo estoy haciendo mal, o porque simplemente no les guste mi contenido, o porque apoyan a otro youtuber que no es amigo mío, o que no ha participado en mi canal, o lo que sea. Siempre veo ese tipo de comentarios. Y también veo a niños o a chicos que quieren progresar en esto, y siempre trato de apoyarlos yo, tratando de pasarme por su canal, dejando mi like como corresponde, porque como lo digo siempre, es gratis suscribirse a un canal, dejar un like, no cuesta nada, es solamente apoyar para que la otra persona crezca. Lo que está pasando es eso gente, últimamente en mi canal, ya cuento con 7000 suscriptores, y lo que me está sucediendo es que tengo una ola de gente hater, que viene a visitarme diariamente, a decirme cosas, a decirme que no sirvo para esto, a decirme que está mal lo que estoy haciendo, que mi canal es aburrido, y nada, yo creo que dentro de todo no le hago mal a nadie, yo solo subo mi contenido y soy feliz haciéndolo, yo disfruto de hacerlo, disfruto de charlar con mis suscriptores, por lo menos una vez al día en mis directos, y bueno, eso es todo lo que encierra lo que es la comunidad tóxica, hablemos de parte de Garena, ahora mismo. Garena, cuando alguien habla mal de su juego, lo que hace es bajar los videos de los creadores de contenido, yo he visto canales mucho más grandes que han subido sobre los baneos de las cuentas, sobre las estafas en los eventos de diamantes, y Garena lo que hace es meter strikes, meter copyright, y no piensan que el juego de ellos, gracias a los creadores de contenido que lo promueven, está siendo uno de los mejores posicionados en la Play Store, más descargados y más jugados de este último tiempo. Así que nada chicos, quería hacer este video como para salir un poco del esquema de lo que subo siempre, de los trucos, de los hackers, de todo ese tipo de cosas, para que ustedes también se den cuenta de lo que está sucediendo, y que un poco hagamos conciencia y tratemos de que todo esto mejore y cambie. Así que si te gusta mi contenido, apoyame, si no te gusta, te lo dije al principio del video, podés retirarte y ver otro contenido que de verdad te agrade, pero por favor, no vengas a insultar, ni lo hagas en ningún otro tipo de canal, no te crees multicuentas para ofender a los demás, apoyalo, porque el día de mañana vos no sabés si algún día podrás estar en mi lugar y tratar de crecer, y eso de verdad lastima a veces a las personas, y creo que te ha pasado a vos, no solo en el juego si te han dicho manco, si te han dicho pobre, te ha lastimado, bueno, a nosotros también, somos personas, lo que hacemos es hacer lo que nos gusta, y con mucho gusto disfrutar de lo que es este juego, a otra manera, porque obviamente nosotros subimos contenido sobre el juego, que por ahí otros no, pero lo disfrutamos al fin, y nada, quiero crear un poco de conciencia, hablar de otro tema distinto, y como te digo, y como te digo, si vos sos uno de esos tipos de personas que buscan ofender a los demás sin ningún sentido, y también entender que en estos momentos nuestra sociedad, nuestro mundo está pasando por un tipo crítico de problema, y no están los humores muy bien, entonces trata de divertirte, trata de olvidarte un poco de las cosas malas que suceden, y divertirte, y pasala bien, y valorá un poco todo lo que hacemos nosotros, que es solamente entretenimiento, porque no hacemos mal a nadie, solamente tratamos de entretener, divertirnos, y obviamente trabajar de lo que nos gusta, así que nada, gente, muchas gracias por haber visto el video, si te gustó, déjale tu apoyo, por favor te pido que lo compartas, para que creemos un poco más de conciencia, tratemos de decirle que no, a la toxicidad que hay en Free Fire, si a ustedes les gusta este tipo de contenido, planeo subir una segunda parte, para que le den su apoyo, y nada, seamos un poquito mejor cada día, las cosas se aprenden, a jugar se aprenden, pero a ser persona, gente, el día de mañana si seguimos así, no sabemos en qué vamos a terminar, como uno siempre dice, la educación viene de sus casas, y yo creo que todos ustedes, los educan muy bien, como para saber que es lo que está bien, y que es lo que está mal, entonces no nos convertamos, en los famosos troles de internet, tratemos de que los demás sean felices, y de nosotros también, ser felices, y poder compartir esa felicidad, con toda la gente que nos ve, gracias a todos, chau.